... Estamos con Adrián Cobreros, el técnico de los equipos juvenil y segunda división nacional senior del vinícola Kaviarobredo y el Soluciones Puffer, que es el jugador Kaviarobredo y queremos un poquito ver las impresiones de cara a esta segunda fase. Bueno, Adrián, primeramente, enhorabuena, clasificación de los dos equipos para entre los seis mejores de Castilla. Y ahora, en el caso del vinícola Kaviarobredo, ¿qué expectativas tiene de cara a esta fase final de lucha por el título? Pues yo creo que es el momento de soñar el objetivo de la temporada inicial que prometíamos estar cumplido. Siendo realista con el señor, hubo un objetivo inicial de la permanencia. Con el juvenil, igual tuvimos un poco más ambiciosos, pero hemos superado nuestra expectativa, el grupo está trabajando bien. Las cosas salen, el trabajo está dando su fruto antes de lo esperado y no hemos metido por méritos propios la lucha entre los seis primeros. Por lo cual, a partir de aquí, partido a partido y a soñar, ¿por qué no? Y a corto plazo, primer rival, Balmano Guadalajara, filial de un equipo de División de Plata. ¿Qué conocimiento, qué planteamiento, cómo es que va a ser el partido? Pues ya no hay ningún rival que sea prior y fácil. Ya estamos hablando del equipo de Castilla-La Mancha. Estudiando su juego, es un equipo con un pívote con gran embestadura, abusando mucho de juego dos contra dos, y una defensa con mucho desplazamiento defensivo y continuamente ayudando en zona de balón. Con lo cual, que seguro que no son las cosas difíciles, lucharemos para intentar sacar los dos puntos y empezar con buen pie esta segunda fase con el título. Respecto a la plantilla del vinícola que había a Robledo, ¿cómo la ves? ¿Bajas? ¿Lesiones? Pues creo que físicamente somos de los equipos que puede ser más trabajadores de la competición. Somos un grupo que trabaja muy bien en físico, que corre hasta el final, que lo que sea también está luchando. Igual podemos pecar de que contamos con muchos veniles que toman dos partidos. Pero a pesar de ello, la actualidad de la temporada es que somos un equipo muy correoso, con una defensa muy impresionante y con mucha profundidad, y que sale muy bien en la primera y segunda oleada. A partir de ahí, pues creo que nuestra alma y sellos de identidad dejará competir a todo el rival. Y en el caso de Soluciones Pazer, que eso juega mal, pues un equipo que en dos años se ha plantado en la lucha final por el título. ¿Qué tal están los chicos? Ambiciones, ilusiones? Pues está con muchas ganas. Además, es muy bonito ver que con un grupo que sí es corto en el plantel de jugadores, con 4 o 5 cadetes, con jugadores bien grande y con solo 2 o 3 de segundo, compita y lucha de tu a tu punta, los mejores equipos casi en la mancha. Es, bajo mi punto de vista, un éxito el llegar a este nivel, con críos que tienen una diferencia de edad de 2 o 3 años, pero no se arrugan, compiten, luchan y por méritos propios, como modificante, hemos entrado a luchar por el título de la General Capata de España. Pues nada más, muchísimas gracias y suerte para este primer... Gracias. 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 Gracias.